Boris Barrios, exfiscal electoral, está con nosotros esta mañana para conversar de distintos temas de interés nacional. Y definitivamente que uno que nos atañe mucho, licenciado Barrios, es el tema del arbitraje. Ya la empresa minera ha manifestado básicamente su posición frente a este tema. Hemos tenido aquí un desfile de muchos abogados, haciendo un poquito de docencia de básicamente el paso a paso de lo que va a ocurrir con este tema de la mina. Tenemos seis meses para tratar de manejar una buena relación con la empresa, antes precisamente de que se dé todo el tema formal del arbitraje. ¿Qué es lo que en este momento más le conviene a Panamá? Estamos hablando de una serie de equipos que no cuestan dos dólares, ni tres dólares, ni poquita plata. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Y obviamente para que el daño, licenciado Barrios, sea el menos posible en el área donde estaba ubicada el proyecto de la mina. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Susan. Buenos días, Félix. Mira, Susan, uno de los primeros aspectos que resalta, creo que a la vista de todos los panameños, es la falta de un proyecto coherente por parte del Ejecutivo para enfrentar la crisis. La convocatoria que ha hecho el Ejecutivo a un equipo ha recibido todas las críticas porque no hay una representatividad. Y allí parte, creo que, el problema. El Ejecutivo tiene que organizar un equipo estratégico bien definido, bien integrado, fundamentalmente con todo. Debe poner, abrir el espacio a los sectores interesados en el problema y que lo manifestaron, no solamente de palabra, sino de hecho. El gobierno ha hablado de un equipo, de hecho estuvo el ministro recién nombrado, el señor Staff. No estoy muy clara si esto va a ser a través de una comisión de alto nivel, también qué otras figuras entrarían. Cuando usted habla de proyecto, ¿debe pasar algo por la Asamblea Nacional de Diputados? Ya que hubo aquí un abogado que hablaba de que debe presentarse un proyecto de cierre de mina en la Asamblea para que podamos hacer esto de una manera ordenada. Es correcto, Susan. Hemos confrontado un sinnúmero de dificultades en relación al problema minero. Y yo creo que lo que el gobierno puede hacer, y todo indica que pareciera que el gobierno es el que menos interés tiene en resolver el conflicto. Y lo que debe hacer es un programa, y ese programa debe ser llevado a la Asamblea para que se convierta en ley a efecto de que se cumpla conforme se establezca y los pasos que se requieren. Yo creo que nosotros, yo no tengo tanta preocupación por el hecho del arbitraje. Yo creo que nosotros estamos bien para el arbitraje, nosotros tenemos para pelear. Lo que me preocupa es que no tengamos un equipo bien integrado para hacer la pelea, y que el gobierno integre amiguitos incompetentes, como lo hizo ya para la negociación, y no un equipo de gente preparada, competente, inteligente, con experiencia, y con el propósito de defender el país, y no defender el bolsillo de alguien en particular. Usted dice, estamos bien, pero hasta el momento se desconoce quienes conformarán ese equipo de juristas, y que obviamente deben tener conocimientos en el derecho internacional, y más en el arbitraje. Por ejemplo, el Estado panameño gastó 5.9 millones de dólares en abogados, que redactaron un contrato con 25 inconstitucionalidades, decretadas por la Corte Suprema de Justicia. ¿Esta firma de abogados debe apartarse de este arbitraje internacional? Total. ¿Cómo debe ser la contratación, entonces? Mira, aquí deben haber dos partes, Félix. Nosotros hablamos de un proyecto que debe establecer el Ejecutivo y debe convertirlo en ley para que todos los panameños sepamos hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar, y eso hacerlo público para que se cumpla con la integración de todos los sectores interesados. Y esa es una parte. La otra es quiénes van a representar al país en el proceso de arbitraje, porque no pueden ser todos los sectores que han intervenido. Pero ese equipo de arbitraje sí debe rendir informe. Y al final hay una decisión que tomar, y esa decisión que tomar debe tomarle el país, debe tomarle el pueblo en consulta, y no cinco, ni seis, ni ocho personas interesadas en una decisión convenienciera. ¿Quiénes deben integrar esto? Usted hablaba de equipo integrado, pero de personas competentes y no incompetentes. Hemos tenido incompetencia realmente, licenciado Barrios, hasta el día de hoy, cuando este proyecto obviamente pasó por distintas áreas, entre ellas un bufé de abogados que tampoco cobró barato. ¿Quiénes deben integrar esto? Muchos han hablado también de que los grupos originarios deben estar en esa mesa, que Zuntrac debe estar en esa mesa, que los educadores deben estar en esa mesa. Pero ¿cuál es la diferencia entre el grupo que participa en esa comisión versus el grupo que legalmente representará a Panamá en ese arbitraje? Para que tengamos eso claro, porque no veo la participación de estos grupos en el arbitraje en sí, más sí lo veo quizás, y no tengo experiencia en eso, en la elaboración de la estrategia para defender a Panamá y que el proceso sea un ganar-ganar para ambos. Es correcto. Susan, lo has explicado excelentemente bien, separando los dos elementos. Una es el plan estratégico, el equipo, en donde deben participar todos los sectores panameños, porque este es un problema de país, este no es un problema simplemente del Ejecutivo, que representa un sector económico, un sector político, de partidos. Este es un problema de país. Y el que se levantó a hacer la lucha fue el país, fueron los distintos sectores. Entonces, todos esos sectores deben estar representados en una mesa ampliada, aparte del equipo que va a representar al país en el arbitraje. Ese es un equipo técnico. Ese no es un equipo político, ese es un equipo técnico. El equipo político puede estar aparte. La representación de las minorías, la representación del sector indígena, de los ambientalistas, de los profesionales, de los sectores políticos también, claro que sí. Pero ellos, al final, ahí puede debatirse el problema, porque hay una decisión que tomar, y esa decisión no la puede tomar en representación de un país cinco o seis técnicos especialistas asignados por el país para el arbitraje. Es una decisión que deben tomar los sectores involucrados en la lucha por establecer no a la minería. Yo he escuchado a algunos sectores que están a favor de la actividad minera, y ellos hablan de una suma en este arbitraje de 20 mil millones de dólares hasta 40 mil millones de dólares. ¿Debe Panamá estar preocupada por esta pretensión, tomando en cuenta que esta empresa minera operó de forma ilegal, con un contrato ilegal y también en medio de un contrato declarado inconstitucional? ¿Debe existir ese temor o no debe existir ese temor? Yo creo que no. Y mira, este es un proceso que no va a durar un par de meses. Este es un proceso que va para años. No lo va a terminar este gobierno. Lo va a seguir el gobierno que viene y quizás no lo termine. Y va a seguir, y tomemos como ejemplo, el proceso de arbitraje de Costa Rica, que ya lo vivió y lo ganó en condiciones más desfavorables que la nuestra. ¿Y en cuántos años? Este caso de Costa Rica es, hace poco, lo veía de hecho en el reportaje de Hugo Enrique Famanía, y obviamente está este impacto económico, pero también está el impacto ambiental de cada detalle que hay que cuidar. Usted mencionaba la fuerza política participativa, quizás, dentro de estos dos equipos. Y obviamente porque este gobierno sale el primero de julio de trabajar. Ganará en mayo el nuevo presidente, pero hay un proceso de transición, es decir, que la nueva administración entra el primero de julio. Dicho esto, sin saber quién es el que va a ganar, porque no lo sabemos, licenciado Barrios, si no ya fuera millonaria, de leer el futuro, deben estar aquí todos participando. O sea, hablo de un Rómulo Rux, hablo de un Gaby Carrizo, aunque sea del gobierno actual, hablo de un señor Lombana, de Martinelli, de Zulay, todos estos personajes que aspiran a convertirse en presidente, porque uno de ellos puede ser el que a partir del primero de julio tome posición. ¿Cómo trabajar esto? ¿Quién debe liderarlo? Entendiendo también que la actual administración está muy débil en cuanto a confianza y credibilidad. Mira, Susana, esta fue una lucha no de partidos políticos, esta fue una lucha del pueblo. Y no hubo un liderazgo identificado. Que algunos sectores quisieran tomarse liderazgo es otra cosa. Aprovecharse. Es correcto. Pero no hubo un liderazgo, hubo una convocatoria espontánea de la sociedad panameña, pero no impide que en la mesa de representación de los sectores sociales y políticos del país también esté integrada una representación de los partidos políticos, porque son una fuerza política deliberante en el país. Y hay que atender ese escenario. Pero no debemos confundirnos en ese escenario deliberativo para plantear una estrategia con la representatividad técnica que debemos tener en el arbitraje internacional. Yo creo que entre más amplios somos. El modelo de país cambió. Claro. Pero ¿quién lidera esto para que sea amplio? O sea, ¿quién debe tomar esa iniciativa de decir una gran mesa donde estén, no sé, dos representantes por propuesta a la presidencia más los grupos que acabamos de conversar? Obviamente los funcionarios actuales de la administración del señor Laurentino Cortizo que manejan en detalle muchos elementos del contrato y de lo que se negoció. Pero ¿quién debiera tomar esa batuta? No veo al gobierno convocando a todos estos sectores. Susan, hay una cuestión que debemos atender y es el hecho de que si bien el gobierno ha estado ausente del conflicto y ha sido el causante del conflicto social, pero ha estado ausente de las soluciones y ha estado ausente de la mediación, yo creo que debería tener el control para mediar, para presidir una comisión o al menos para ser el facilitador. Aunque debemos tener en cuenta que en los últimos el gobierno ha declinado, por ejemplo, en favor de la iglesia. Y la iglesia ha sido la mediación por la incapacidad del gobierno de mediar y de dar soluciones y por el repudio social que tiene el Ejecutivo. Entonces podría hacer esa declinatoria a un sector aceptado por la sociedad para mediar, no para la toma de decisiones, sino para dirigir la mesa, para controlar el orden que debería hacerlo el Ejecutivo, teniendo un liderazgo o planteando un liderazgo, no para que decida, sino para que guíe, para que sea el maestro de ceremonia, la persona que quita, da la palabra, porque no es definitivamente quien va a tomar la decisión final. Ya que usted habla de ese liderazgo, es el liderazgo que debe prevalecer con el debate en el cierre de la mina. En este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que supera las 200 páginas, yo sí pude ver en redes sociales, en Ex, en la cuenta Ex, algunos comentarios que algunos sectores aducían que se había dejado una puerta abierta porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no ahondaron o no tocaron el cierre de la mina, pero es que eso no es competencia de la Corte Suprema de Justicia, es una competencia de otro órgano, específicamente del órgano ejecutivo, del gobierno comandado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Ahora bien, como es una competencia del Ejecutivo, pasan los días y aquí no conocemos cómo será este proceso de plan de cierre, tomando en cuenta que el presidente de Panamá en el tema minero no se habla de minas en cierre, sino minas abandonadas, minas donde el Estado no destina un presupuesto óptimo para evitar una contaminación con estas tiendas de renavios. Ese es el caso, Félix. El problema es la ausencia del Ejecutivo y los errores constantes que comete, porque ya el Ejecutivo debería haber integrado una mesa ampliada para establecer la hoja de ruta que debería el Ejecutivo presentar a la Asamblea para convertirlo en ley, para establecer que todos los panameños podamos analizar y entender hacia dónde vamos. Si no tenemos una ley al respecto o un procedimiento legal establecido, ¿hacia dónde vamos? Y hoy tenemos una cosa, pero mañana decidimos otra, porque no hay el deber de cumplir con un procedimiento establecido en ley. Entonces ya el Ejecutivo, en vez del bochornoso llamado que hizo y de asignar de a dedo a intereses, ha debido llamar a una mesa ampliada que vaya siendo integrada y que se vaya trabajando sobre un borrador para presentar. Pero ni siquiera eso hemos tenido la competencia o el Ejecutivo para hacerlo. Pero vamos a ayudarlo. Al final, licenciado Barrios, a todos los panameños nos conviene que este gobierno cierre bien su administración, porque es el beneficio de todos los ciudadanos de este país. Quienes pudieran en este momento, esperamos que estén escuchando el programa, los aportes, en un tono siempre constructivo, licenciado Barrios, en esta mesa, pero quienes pudieran también tomar esa iniciativa de decirle, señores del gobierno, necesitamos esto, esto y esto y esto. De hecho, el señor Melitona Rocha había hecho un llamado que al final, repito, no soy Nostradamus, no sé si era sincero o si era oportunista del momento, pero hizo un llamado para que todos los candidatos presidenciales se reunieran. Era el pasado, la pasada semana. No hubo quórum. Nadie, no, es que ahorita no vale la... Pero yo creo que si en realidad yo soy oposición y a mí me interesa mi país, yo debería buscar la manera en ver cómo puedo influir para que tomemos las mejores decisiones. Este es un tema que no va a ser fácil, tenemos las de ganar por muchas cosas que han expresado varios expertos, pero tampoco debemos sentirnos confiados e irnos ahí improvisados, sin una estrategia bien clara. Entonces, ¿de dónde pudiera surgir esa iniciativa para ayudar a la administración actual a hacerlo mejor? Mira, el mejor sector es el sector que salió a protestar, pero ese sector no tiene un liderazgo definido. Y el liderazgo que definió desde un primer momento es un liderazgo que no jala y que entró en conflicto precisamente con la mayoría de los sectores que asistieron a las manifestaciones. Entonces, hay sectores definidos en este país que son fuerzas reales, fuerzas de poderes, grupos fácticos que hay que tomarlos en cuenta, sindicatos, la sociedad civil organizada, los grupos cívicos. Yo creo que todos esos sectores hay que llamarlos y sentarlos en una mesa. Aquí no es cuestión de que nos sentemos cinco o seis y que tengamos un interés definido a tomar decisiones. Cuando le digo que el país cambió, es que el que no entiende, incluso la clase política que no entienda que el país cambió hacia la participación política en la toma de decisiones de la sociedad civil, de la sociedad organizada, creo que no nos va a sacar de ningún problema y nos van a meter en más problemas. El país cambió y tenemos que entenderlo. Doctor Barrios, mientras esperamos que el Ejecutivo tome medidas y tome una mesa de diálogo para hacer las medidas correspondientes al cierre de esta empresa minera que en efecto debe acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que no le da validez legal en el territorio nacional a este contrato minero, me gustaría abordar otros temas. Por ejemplo, la casación que presentó la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el caso New Business, ya salieron varios abogados a poner fechas. ¿Cuál es su cálculo en materia penal? ¿Cuánto tiempo demora la Corte Suprema de Justicia para dirimir una casación, específicamente a la sala penal, para admitirla o para rechazarla? Mira, se están rompiendo paradigmas. Una inconstitucionalidad dura de uno a dos años. ¿Santo? Normalmente. Y cuando digo que se rompen paradigmas es porque de lo que yo tengo, de mis años de ejercicio profesional y de ser profesor universitario de la materia, nunca había visto que la Corte se hubiese declarado en sesión permanente para resolver una inconstitucionalidad. Después de la invasión para acá es el primer escenario. No sé si antes no lo viví. Eres dos estudiantes de Derecho. Pero de la invasión para acá es la primera vez que la Corte se declara en sesión permanente para resolver una inconstitucionalidad. Con lo que yo estoy de acuerdo. Ojalá siempre lo hiciera. Y ojalá practicara la razón de ser de por qué se introdujo el control de constitucionalidad y por qué la norma constitucional dice que cualquier ciudadano puede presentar una inconstitucionalidad, etcétera, con audiencia del procurador. Que eso significaba que copiamos el modelo norteamericano de la audiencia de inconstitucionalidad donde las partes van y debaten oralmente el conflicto para que la Corte decida. Ojalá. Yo sé que no va a suceder. Pero mire. Son los sueños como Susan, como lo que tienes tú. No, pero los míos sí suceden. Me alegro. Pero ahora le voy a decir algo. Bueno, la mayoría. Creo que la Corte, y ahí coincido 100% con usted, dio una muestra con el tema de la mina que cuando se quiere las cosas se pueden hacer. Es decir, cuando existe voluntad. Así es. Entendiendo lo que usted nos dice que por lo general esto demora hasta dos años. No, la inconstitucionalidad. Ah, ok. ¿Y la casación? La casación más o menos igual. Ok, pero puede haber un referente que en este caso... Así es. La Corte decida irse a pleno extraordinario como lo vimos con el caso de la mina. Porque si esto no lo hace... Quiero poner varios escenarios porque usted es el experto en este tema. Escenario que lo haga la Corte ya y menos de un mes y medio. Vamos a poner... Tengo que corregir ahí, Susan. No es competencia de la Corte, es de una sala. Ok. Que son tres magistrados. ¿Quiénes son los tres? Mujeres, es la sala penal. Ajá. ¿Quiénes son las tres magistradas? Mario Eugenia López Arias. Ajá. Angulo y Cornejo. Angulo, la magistrada es Angulo y Cornejo. Esta sala es la que debe decidir si se va a una sesión para ver este tema, ¿no? La sala podría declararse en sesión. Claro. Ya el pleno ya presentó un ejemplo. Bueno, fue el mismo caso de la mina porque hubo dos salas donde estaba en dos salas distintas estuvo el tema de la mina. Ahora, mi pregunta va hacia esto. Pongamos el escenario, licenciado Barrio, que las magistradas, las tres, convocan a esta sesión extraordinaria para ver el tema de la casación presentada por el expresidente Ricardo Martinelli. Y se resuelve, ya sea a favor o en contra. Pero vamos a poner el segundo escenario, que esto lleve largas, lleve largas. ¿Hasta cuándo se puede desarrollar esta audiencia para poder decidir si el expresidente puede correr o no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué ocurriría si esto pasa después de mayo, que se sepa quién gana y, por ejemplo, que la casación sea rechazada y que, obviamente, el presidente debería, en teoría, recibir una condena? Esos dos escenarios para que me ayude un poquito a entender. Ok. Empezando a iniciar por el principio. Tendría que haber una causal para que la sala se declare en sesión permanente para resolver. ¿Y no hay causal? La causal sería la necesidad de que la sala resuelva la casación antes de las elecciones y no tener el país con una candidatura a presidente indefinida, inestable, insegura, pendiente de un fallo de la Corte. Eso amerita dos alternativas. Uno, que la comisión, que la sala se declare en sesión permanente. Nunca lo ha hecho. Hago contada. ¿Y lo que pasó ahorita en sesión permanente qué era? El pleno. Ok. El pleno de la Corte. Ok, mire, importante. En materia de inconstitucionalidad. No en materia de casación. Ok, en materia de casación nunca hemos visto que una sala se declare en sesión permanente. Es correcto. Que sería el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Es correcto. Ok. Sentaría un presidente buscando resolver el conflicto para dejar el país en claro si el hombre puede o no puede correr. ¿Y hasta cuándo pueden hacerlo? O sea, ¿hay un deadline, una fecha? Supongamos que digan hasta abril. O puede ser que en abril digan el resultado y obviamente nos faltan días para las elecciones. No. El otro escenario, Susan, es sin sesión permanente la sala debe resolver el conflicto necesariamente. Se presentó ya la casación la semana pasada, martes. Miércoles debió haberse designado el magistrado sustanciador. Viernes fue feriado, por eso creo que la información todavía no ha salido. Debe estar saliendo hoy quien es la magistrada sustanciadora, la magistrada ponente. De allí debe resolver, hacer un proyecto para admitir o rechazar. Ok. Si admite la casación, yo creo que la corte no se va a tomar ni el año, se va a tomar un tiempo muy breve para resolver. ¿Antes de las elecciones? ¿Pudiera ser? Mucho antes de las elecciones. ¿Y qué pasaría con el otro escenario? Porque quiero tener todo el panorama claro, ¿no? ¿Qué pasaría con el otro escenario que se diera después de las elecciones? Suponiendo que se dé después de las elecciones y obviamente la corte dice que rechaza obviamente este proyecto y que el presidente tiene que seguir su proceso judicial, siendo ya presidente de la República en el escenario de que gane en mayo del 2024. Si gana la presidencia, no se ha resuelto. en estos momentos no habría nada que le impida tomar posesión. Aclaro. Nada le impediría tomar posesión. Y eso significaría a la vez un autoindulto. O sea, que no pagaría condena en tal caso. Si yo llego a la presidencia siendo investigado, yo tengo la potestad. El poder es para ejercerlo, decía Napoleón. Yo me autoindulto. Doctor Barrios, y en medio de este proceso que ya faltan pocos meses para las elecciones generales, ¿Usted ve a Martinelli corriendo o cree que quedaría inhabilitado tras el rechazo de la casación? Yo creo que queda inhabilitado. Yo creo que queda inhabilitado. Los tiempos dan. Los tiempos dan. Estamos hablando, se presentó la semana pasada la casación, magistrado ponente ya se designó, hoy reinicia labores todo el país después de un fin de semana largo. Entra el magistrado, la magistrada sustanciadora a hacer el proyecto de admisión o rechazo que no va a durar más de unas dos semanas. Me inclino a pensarlo. La corte sabe que tiene que resolver los fallos. Tienen que ser en legitimidad, validez, eficacia, que son principios que rigen para una sentencia. La eficacia va a depender de si la sentencia trae la pacificación social a traer el conflicto. El caso de la inconstitucionalidad de la mina trajo la pacificación social y no el conflicto. El fallo de casación debe traer la pacificación social, no el conflicto y la corte sabe que tiene que resolverlo en un tiempo perentorio. Yo veo resuelto en unas dos semanas, máximo tres semanas. Cuidado que no llega si se admite o se rechaza. ¿Antes de que se termine el año? Significa que murió allí, habría que pelear, que los defensores pelear si van a la revisión, a la recurso de revisión o no. Si lo admiten, yo veo en unos tres meses aproximadamente que la corte esté resolviendo porque la corte sabe que tiene que resolver y que no puede dejar el país en asco en el marco de un proceso electoral. Tres meses estaríamos hablando febrero y marzo y en ese momento ahí se pudiera saber si se navigita o no. Así es. ¿Hasta cuándo el presidente tuviera la opción de decir lo que decía Chele, Félix, no voy a correr? Ya no puede. Ya no puede. No, ya no puede. Ya no puede. Si esta sentencia queda en firme, por ejemplo, a finales del mes de abril ya el Tribunal Electoral imprimió las papeletas o al inicio del mes de mayo, ¿qué sucedería? Pasa el vicepresidente a ocupar a presidir la nómina solo, sin vicepresidente porque ya no tiene, ya no hay el espacio, la ley no da, el código electoral no da para hacer reemplazo ni para designar nuevas candidaturas ni nuevo vicepresidente. Sí se establece que entonces pasa el vicepresidente a encabezar la nómina pero no tendría vicepresidente. ¿Qué elementos rapidito licenciado Barbio que ya nos mandaron a cambio se toman en cuenta en valoración para primero admitir el proceso de casación y luego para poder definirlo? Recibir es cuestión de que cumpla solamente con las formalidades. Admitir es que haya una fundamentación objetiva, analítica del recurso. Se admite para darle curso e ir a audiencia. Si se admite de seguro va a haber audiencia, si no se admite no hay audiencia, esa es la diferencia. Si se admite el proceso es porque cumple además con aspectos formales con contenido correcto conforme a las normas del código de procedimiento, perdón, en este caso el código judicial porque se está yendo por el modelo inquisitivo. Se cumple con todas las formalidades y con el contenido que exige la ley de un recurso de casación y se admite. Entonces, de allí viene la fijación de audiencia, los debates, etcétera. Si no se admite simplemente es porque no cumplió con el análisis o porque se cometieron errores o porque la causal invocada no fue debidamente justificada o porque hubo error de causales, etcétera. Por diversas razones que la corte puede argumentar para no admitir el recurso de casación y hasta allí se cae si esa es la decisión que toma la sala penal. Veremos qué pasa esta semana licenciado Barrios y de ser necesario lo volvemos a llamar para terminar de hacer docencia porque estos temas hay que entenderlo. Que le vaya muy bien, que tenga una semana espectacular y decreto cosas bonitas para el señor Barrios.